Y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres, os hará libres, vamos guerreros de Dios, a rescatar a los cautivos del enemigo. Y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres, os hará libres, vamos guerreros tú y yo, a rescatar a los cautivos del enemigo. Así que si elijo, os libertare, seréis verdaderamente libres, libres en Jesús. Cristo libera, Cristo libera, es el ministerio que Dios levantó, para ayudar a toda nación, que informemos parte de la batallón. Cristo libera, Cristo libera, es el ministerio que Dios levantó, para ayudar a toda nación, que informemos parte de la batallón. Así que si elijo, os libertare, seréis verdaderamente libres, libres en Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres, os hará libres, vamos guerreros de Dios, a rescatar a los cautivos del enemigo. Así que si elijo, os libertare, seréis verdaderamente libres, libres en Jesús. Cristo libera, Cristo libera, es el ministerio que Dios levantó, para ayudar a toda nación, que informemos parte de la batallón. Cristo libera, Cristo libera, es el ministerio que Dios levantó, para ayudar a toda nación, que informemos parte de la batallón. Así que si elijo, os libertare, seréis verdaderamente libres, libres en Jesús. Libres en Jesús. Libres en Jesús. Libres en Jesús. ¡Gracias!